¡Vamos, Diablo! ¡Vamos, Diablo! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte la de nosotros! ¡Sí, la verdad que sí! Venimos con suerte. ¡Para los niños! ¡Para! ¡Por eso! ¡Para los niños! ¡Para dáselo a los niños! ¡Bien! 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 ¡Julio, espérate! ¡Dale! ¡Cierran, cierran, cierran! ¡No! ¡Pelota quedó de afuera! ¡Mirate! ¡Cierran, cierran! ¡Ey! ¡Pero! ¡Esta es una gran suerte, mirate! ¿Se puede decir que es como una bendición? ¡Ay, sí! ¡Porque hay! ¡Y la otra! ¡Y la otra! ¡Mirá! ¡Mirá la México! ¡Mirá la México! ¡Mirá la México! ¡Eh! 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 ¡Qué rabia es la puerta esto! ¡Vamos fue! ¡No la voy a dejar abrir porque... ¡Mirá, es que le voy a contar cómo juega! ¡Adelante venía un carro! ¡Ay, va a buscarla! ¡No, no es esa! ¡No, no es ese! ¡No, no es ese! ¡Porque llevaría más pelotas! ¡Lleva más pelotas! ¡No, no es ese! ¡No, no es ese! ¡No es ese! ¡Dichos que encuentran esto que no es de nosotros! ¡Sí! 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 ¡Sí lo encontraba! Hagamos algo... ¡Pero miren bien! ¡Hagamos una cosa! ¡Ajá! ¡Miren, miren! ¡Le voy a explicar! ¡El camioncito llevaba más de esto! ¡Ajá! ¡Pero era un camion grande! ¡Pero acordate que ellos son empleados, no son los dueños! Si nosotros lo encontramos allá. Pero si lo encontramos con hija, pero nosotros vimos a quiénes se le caieron. ¡Ay, es loco! Mirenme. Yo siento que es malo. Ese camión era el dueño de esta. Yo no lo he visto. ¿Vos no sabes? ¡Cállate! Para decirle solo una a la vez, pero una a la vez. Como dicen las dos, son rodeados. A ellos les toca que arrepentir. Ya que se les pierden los dedos. Con razón, porque seguro que van a buscarla. No, lo que vamos a hacer es que si ellos eran los dueños y llegan allá, le vamos a decir. Hay que vigiarlo. Y se los vamos a dar. Pero hay que bajarnos y hay que poner esas cosas. Pero a mí me está. ¿Dónde está? Pero dime que no se les va a agarrar. Pero solamente hay que pararnos y hay que preguntarles por si no queda alimativo. Sí. ¿Hasta allá va, bebo? Es que era un camión grande. Ah, ¿por qué? Y se llevaba a Perú para la gente. Ah, por para este. Por eso sin un dado caso. No, hasta allá va. Espérate, coco. No abran la puerta, que es peligroso. No, para que la haga después. No, yo siento que siempre nos dejamos de hoy. Los que van adelante que digan algo y si vamos. Por eso es que llegan a ser los dueños y se los vamos a devolver, no pasa nada. Es que nosotros las recogimos para ir a darlas. Porque de igual manera va. Estas cosas suelen pasar porque una vez yo iba a la calle y un gran camionón llevaba sodas y en... Se le caieron. No, había un túmbulo y se le cayó un gran fardo enteritas. Ajá. Y como ya no se regresó. Ya no se regresó porque como estas cosas suelen pasar también. Vaya, pero es que yo siento que estas pelotas las recogimos para devolverlas, para irlo a encontrar. Sí. Dichas dicen que va de regreso, pero llevaba más pelotas y no vimos que llevaba más pelotas. Sí, sí, es cierto. Se llevaba como dos paquetes ya. No, y se miraba un espacio en el... No, sí, si llegan a ser los dueños y los llegamos a ver acá, se las vamos a devolver, ahí no pasa nada. No, no, pues sí. Pero fíjate que si nosotros no los habiéramos agarrado y nosotros sabemos que somos amables. Ajá, sí. Ajá, el carrito de atrás iba agarrado también. Se le dio por el diablo, que había que iban en carrera. Ajá, sí, pues sí, porque... Antes de haber pensado que de micro... Es que este diablo, por lo visto, es rápido. Sí. Sí, verdad. Ya tenés costumbre, o sea, no costumbre, sino... O sea, yo... La maña, la maña. La ma... La amabilidad, hija. La ma... Eso. Nosotros pensábamos que era la maña. ¿Qué mañosa te estáis? No, pero yo... Yo voy a estar pendiente si lo vemos más adelante, porque yo... Yo digo, mi punto de vista, que llevaba más pelotas. Sí, eso. Y mira, ya sacó una. Es si para que estás acabando las pelotas, ¿qué es el que sale? No, no. No, no, no las abran. Ya se las quiero llevar, pues. Así como vos. Sí, sí, sí. No las abran. Sí, pero esta cara aquí está la maña, la apretada, me llamo. Pero mira cómo va la nor... Sí, mira cómo va la nor... Sí, mira cómo... Esta bicha cuando habla más, para acá viene. Mirame, yo viene el recono de este estilo. ¿Cómo va la... No, creo, me voy a hablar más para mí. Pero era un camión grande, Barrio. Es que era un camión grande. Sí, yo sé que no era ese. Ese era el que llevaba comprado de aquí, que había comprado. Es que mira el camión que botó las pelotas, iba adelante de nosotros. Ajá. Por eso. Pero, nieve. Sí, del mismo color. Sí, pero las vamos a devolver. Las vamos a devolver. Señor, señor, señor. Yo sé que no era el que le había caído. Yo sé que no era el que le había caído. Vaya, ahorita qué... ¿Cuánto llevaremos aquí? Mucha no. No, no, aquí no llevamos mucho, no. Vaya, vaya, olvidemos el tema de las pelotas. Si sale el dueño, las devolvemos. Exacto. Vaya, y... ¿Quién compró las pistas? ¿Y qué pasó? ¿Ya tienen ya una idea de lo que van a comprar? ¡Vame! Notas, apuntes, tenemos recordatorios, todo, todo. Vamos excelente para comprar. La verdad que sí. Como dijiste, pón seco, todo está en la mente. Claro, yo siempre he dicho algo, todo está en la mente. Tened cuidado. Así le dije yo a mi mami, ya es todo, está aquí en la lanta. ¿Cuál de falta? Eso sí. Y eso es lo malo, fíjate, que nosotros decimos vamos bien, vamos listos, no vamos nerviosos, nada de cosas, pero con la hora de estar comprando, nosotros se nos olvida alguna cosita y con un ingrediente que nosotros nos olvidamos, la comida no puede estar igual. Ya la comida no queda lo mismo. Es que eso es como cuando uno hace una comida con amor, te queda buena la comida, pero si haces una comida como con esfuerzo, porque o solo por hacerla... No te sale bien. No sale bien. Por eso. Les queda buena, señor. Eso es como cuando, cuando yo hice la receta, yo la hice con amor, y si, si, no, el arroz, los camarones. Yo creo que le habláis de diarrea, le dios. Sí. Ya, los ricos. No, pero los pobres contaron. Lo que me gustó es el saco, que no se descuadró más a la raja, como a la onda, pues y todo. Y eso es lo bueno, fíjate, o sea, de hacer cocinar con actitud, porque a veces las luces te salen bien. En ese caso no le salieron bien, pero prácticamente lo hizo bien y nosotros queríamos como acabarlo, pero no llevamos ni por dónde entrar y él tampoco nos dejó porque todo. La presentación no le quedó bien, pero el arroz estaba bueno, no lo neguemos. No, 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 por eso. Es que eso fue como cuando, cuando, cuando cocinamos los inútiles, va. Iba a ser quesadilla y marquesote termina haciendo. Pero es que lo malo es que yo le eché de... Es que el sabor quedó rico, pero yo le eché de eso que hace crecer el pan. Elevadura. Y yo no sabía, y una bolsa entera le eché. Y eso fue como un poquitito, que le eché a esa cosa. Vaya, lo chistoso es que yo vi tempranito en la niña Ana, va. ¿Cómo puedo hacer, niña Ana? Le dije, échale esto, esto y lo otro. Y al ratito no me acordaba que iba a echarle. ¿Y no la trataste? Hasta la casa llegaba a preguntar. Los mismos nervios lo traicionaban. Ah, lo mismo. ¿Qué lees? Si hace un listado así, hay cosas que se te olvidan. Oye, la vas a cocinar. Sí, a mí. No, 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 no. Se me olvidó echarle esto. Así como yo, que soy bien insegura, yo, o sea, ya tengo una idea, pero aún así, y lo más yuca que el mercado está que... Sí, pues sí. Ve, si miran cómo está ahí la verdura ahí. La verdad que sí. No, es lo que estoy diciendo. Mira, aquí no sé qué me gusta, que no sé si son que todas las personas. Pero aquí sí que haya verduras frescas aquí en este camino. ¡Ay, sí! Ahí viene a comprar y bolsar. No, 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 no. También lo bueno de este mes es que se encuentran cosas más frescas, o sea, las verduras que van sacando van para este mes, porque ya saben que se va, pues rápido se va. Mayormente, mayormente de esta época, pues, que se pone yendo. Se pone yendo y se pone un político. Viera visto, ayer vine yo, porque yo siempre vengo a darme mis cruzones aquí, y para cualquier cosa. Ajá. Estaba, estaba... Yo vi a esta cipota que iba ahí con el novio. Felicidades, le dije yo. Y iba con la puchi. Ajá. Y iba con un novio. Y no te putiste celoso. Celoso porque... Mira, el pajado de la moto lo quería hacer. ¿Celoso qué? Toco, si querés a los novios. Yo no sé la verdad. Yo lo vi un pequeñín que andaba con ella. No sé. El pelo largo decía, ¿qué? El pelo largo. Dale, dale, dale. Ya llegamos, ya. Bien ligero. Ese chiquito. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer con las pelotas? No, oye, vamos a ver. Ay, no, no. De todos modos, ahorita para afuera venimos. Pues sí, para afuera venimos y se lo encontramos. ¿No? ¿Ah? ¿No viene el camión? Sí, sí, un dado caso. Ahorita que salgamos, lo encontramos ahí, lo vamos a detener. Sí, no vamos a detener. Sí, no vamos a detener. Sí, sí, sí. Sí, porque aquí, aquí como lo ven, aquí hay una gran pérdida para esos pobres empleados. Sí, pobrecito. Les van a... O sea, nosotros sentimos como que es poquito, un ojo, un 8 dólares, pero para ellas es mucho. Sí. Para las regañadas que le van a dar. Imagínate, casi el pago del día. De igual manera, si nosotros no las juntábamos, otras personas se las iban a llevar. Ya las iban a juntar, ¿verdad? ¿Nosotros las vamos a ir a vender? Pues no. O si no, lo que vamos a hacer, si no, en todo lo que ustedes andan comprando, yo me voy a poner a repartir a todos los niños que ven a la calle. Allá en la sede, ahorita en esta época, llegan muchos niños. Le regalamos una a cada niño, si no sale el dueño, va. Exacto. Si no sale eso. No, ven, el marguerita es la gente. Sí. Pero ojalá que esté por ahí el dueño, porque pobrecita. Sí, la verdad que sí. Vamos a estar sucias, chicos, vamos a comprar las verduras y vamos a cocinar chivo. No, la voy a ser nerviosa, pero va a ir haciendo las cosas. Sí, fíjate, señorita, voy a ir viendo. Es que a ver si, por lo visto, no sabe... No pegamos mucho. No sabe cocinar, va. Mira, no sé cómo nos hace pasar, dicen chistos, pero tenemos que salir. No sabe. ¡Esa, niña, esa, esa! ¡Ah! ¡No! Viera lo que pasó, don Pei. Viera lo que pasó. ¡No! ¡No, no, no, es que seamos ratones! ¡Porque seamos ratones! ¡No! Y no ahí se regresó el carrito. ¡Por eso! Hijo, ahí le dieron la buca. Es que el carrito era, pero como coco, ya saben, pues. Se vino recto. Pero, si en la calle, ahorita lo vemos. No, 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 no lo matamos de revuelta. No, 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 no lo matamos de revuelta. No, 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 no lo matamos de revuelta. ¿Por qué no lo tiraron que veníamos? Yo le dije, 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 pero imagínese, pero esperen, pero esperen, si no lo hayamos recogido nosotros, ya vamos a estar ahí. Se la hubiera llevado, pero ahorita... Tienes razón. Una para una, muchachas. ¡Es que no, a tu par de silencio, hombre! No, que debería de ser de que alguno hoy se caería. ¿Qué? Vaya a ver la calle, por si llega a pasar. ¿Qué número de placas era? No, pues arriba lleva otras pelotillas. Vamos a ver, pues. Es que sí, la verdad que sí, es una gran pérdida. No, pero fíjate que gracias a Dios que nosotros se levantamos, porque el carro llegó así, mira, con todo. O sea, yo siento que igual, o sea, si las agarramos, bueno, las agarraron, porque yo no las agarre, pero digamos que así las agarran, y todo, y allí en la televisión hay un montón de niños, se les puede dar. Obviamente no las agarraron para nosotros, pero si pasa el hombre, hay que quedárselo así. Bueno, eso es que si llega a pasar al dueño. Pero hay que avisarlo, porque me fue por mala intención. No, no fue por mala intención, pero así también él ha de ser preocupado, también porque es una gran pérdida para él. Exacto, porque yo siento que como son empiados, los que votan o algo, ya no tienen cuenta. Ya viene ya. Ya viene ya. Vamos a entrar las pelotas. Vayan a traerlas, vayan a traerlas, vayan a traerlas. Sí. Que no haya uno, se las vamos a dar aquí. Vamos. Esperemos para que sí quede que está o no lo entreguen. Por eso, por eso, aquí se las vamos a dar. Sí, mire, sí, no se quita las pelotas. ¿A dónde viene? Sí, ahí lo vamos a dar todos juntos. No, lo que pasa es que lo que yo voy a conseguir, lo voy a conseguir súper así. Está bueno, voy a decir ustedes para súper entonces. Pero le puede. Sí, sí. Pues, aholado chicos. Recuerde que no hay una gran vía aquí. Recuerde. Estamos en Carasuncia, a la gente de algunos sectores que sí les encanta ver videos con nosotros, venimos a Carasuncia.